hola a todos sean bienvenidos a mi canal yo soy pingo 773 y hoy estamos en un nuevo vídeo donde hoy les enseñaré a cómo hacer un teletransportador al spawn point o a tu casa o a donde quieras estar bueno en este caso sería el spawn point que sería el punto de regeneración cuando morimos pero esta vez no vamos a morir así que ahora les explicaré los comandos que tenemos que usar bueno y como vieron al principio del vídeo termine de minar unos seis minerales de hierro y pues me teletransporte sólo lanzando una flecha con el arco ven que si lanzó una flecha me lleva hacia la casa o al spawn point donde lo tenía aquí en la cama o sea es la coordenada que puse yo cada vez que lanzó una flecha me teletransporta y también si no quieres que sea con flechas lo puedes hacer con una entidad o sea aquí ya un pollo muere si ponemos su huevo pero nos va a teletransportar a nuestro lugar de aparición y pues también lo podemos hacer con cualquier ítem en este caso tengo yo la bola de nieve y para no reemplazarla por la normal cuando la lanzamos tenemos que lanzarla pero desde el inventario o sea lo dejamos presionado un tiempo unos segundos y entonces cuando la lanzamos ahí está nos teletransportamos de nuevo ahora les voy a explicar cómo hacer estos comandos bueno lo primero que tenemos que hacer es activar los trucos y los comandos obviamente y pues aquí es donde está el poder la magia aquí tenemos que poner este venido comando si quieren yo lo pongo de nuevo o ahí se los dejo para que ustedes lo vean y lo memoricen y lo pongan tiene que ser execute arroba e name ahí el nombre ponen el que quieran ustedes en este caso yo le puse spawn point pero si ustedes ponen casa y le ponen casa al ítem que van a lanzar pues también te llevará normal sólo que tienen que tener los nombres iguales aquí está la teletransportación que puse arroba p y las coordenadas que serían menos 13 428 y si me para acá sería menos 13 428 que fue la coordenada que yo puse pero puedes poner la coordenada que quieras tú pero después de eso también tendrás que poner kill para poder eliminar lo que se llama spawn point si no lo pones te quedarás buggeado allí en donde apareces hasta que se desaparezca el ítem que has lanzado o sea cuando se muera y aquí pues lo mismo normal aquí lo haríamos con una flecha y ahora les voy a enseñar primero lo hice con la bola de nieve entonces voy a votar esto para que puedan ver de nuevo aquí agarramos una bola de nieve o cualquier y también que no tiene que ser cualquier ítem solamente que tienen que cambiarle el nombre si yo pongo acá en el yunque ok esto se llama rienda lo ponemos y de nombre le voy a poner spawn point a ver que lo puse más spawn point listo la bola de nieve también le puedo poner spawn point oa cualquier otro ítem a la montura también aunque esto es un ítem que se puede usar pero si lo lanzamos será igualmente nos llevará a casa aquí está ok los tres se llaman spawn point ya el comando está puesto que está en repetir y siempre activo incondicional o condicional se queda así si quieren lo ponen condicional o incondicional pero yo les recomiendo que en la parte del comando que dice kill lo pongan en condicional así que ahora voy a lanzar la montura se llama spawn point y me ha teletransportado la correa también se llama spawn point y me me ha teletransportado también y la bola de nieve también me teletransporta si la lanzo ok si lo quieren hacer con una entidad bueno aquí agarrarían cualquiera no solamente la gallina o también pueden agarrar uno que no suelte ítems porque la gallina cuando muere suelta la carne y la pluma y pues si no le gusta eso en su mundo agarran otro pongo el hogado ahí está normal quemándose por el sol aquí se queda vivo y no pasa nada pero si de nombre le pongo spawn point pasará lo mismo aquí le quitamos el nombre ponemos spawn point listo si lo lanzamos como la bola de nieve o cualquier otro ítem lo lanzamos nos va a teletransportar pero lo podemos nada más con tocar el suelo se va a generar el ahogado y se va a morir ahí está ven y me me teletransporta a mi punto de aparición automáticamente listo ahora veamos cómo hacerlo con una flecha pero lamentablemente les digo que no va a soltar la flecha o sea si le disparas a algo la flecha no le va a dar porque la flecha apenas la suelta se va a desaparecer y te va a teletransportar y si un esqueleto te dispara igualmente no te hará daño pero te vas a teletransportar igual bueno este no me ataca porque estoy en creativo pero como ven si me pongo en supervivencia y si me lanzo una flecha la flecha se va a desaparecer y me va a teletransportar y pasa siempre si si me sigue lanzando flechas por eso si yo lanzo una flecha un esqueleto se lanzó una flecha o cualquier jugador va a pasar lo mismo y bueno si ustedes quieren que esto funcione a la perfección alguien tendrá que estar cerca de los bloques de comandos pero si estás tú solo en tu mundo vas a tener que poner bloques de comandos por todos los lados o sea por todos los lugares que andes porque si lo dejas en un lugar o sea si lo juegas multijugador tienes que ponerlo en un lugar más habitado por jugadores porque si te vas tan lejos así de chums y quieres volver no vas a poder aquí yo lanzo flechas y si es legal lanzar flechas y no me va a teletransportar y no hay nada que se llame el phone point ok ven si estoy muy lejos no me va a teletransportar pero si me acerco y lanzó una flecha si me va a teletransportar bueno como ven ahí hay una flecha tirada pero no sé si se alcanza a ver la flecha y meter el transporte pero aquí sí bueno perdón por el fallo que hubo aquí pero los bloques de comandos estaban desactivados bueno ahora sí como ven aquí si me puedo este teletransportar y así acá y bueno como estaban deshabilitados los bloques de comandos me voy a dejar para que vean que que si es cierto que no me puedo teletransportar desde más lejos aquí que en flechas en flechas allá y pues como no está generado aquella parte donde están los bloques de comandos no me da teletransportar como vieron ya me acerqué y pues detectó que hay flechas en el mundo y me teletransporto hacia la casa y bueno ya aquí despido el vídeo si te ha gustado el vídeo espero que le des like suscribirte a mi canal y comentar algo positivo nos vemos en un próximo vídeo bye bye y